Con el respaldo de la LID Municipal Romal Datsul Camal, el desfile del 1 de mayo fue utilizado para que la UNTRAC arremetiera contra la Secretaría de Infraestructura y Transporte por otorgar concesión de bolquetes a la FESOC Tulum, argumentando que no se les notificó de esta disposición. En el breve desfile tradicional del 1 de mayo, Día del Trabajo y con la presencia de distintos gremios sindicales de Tulum, algunos dirigentes de estos, como el de la Unión Nacional de Transportistas del Cambio, liderada por Norma Zul, señaló que la Secretaría de Transporte del Estado, a cargo de Alejandro Janitzio, avaló la creación de la Federación Sindical de Obreros y Campesinos, FESOC, en Tulum, y la cual aseguran que obtendrán en breve concesiones de transporte de Bolquete. En el 2016, ellos, él, el director, juntos con algunas otras personas de nuestro sindicato, formaron el grupo de FESOC de transporte. Ante esto, el dirigente de la FESOC en Tulum, Edad Rojau, pidió al tomar la palabra durante la exposición de motivos que los distintos sindicatos deben de trabajar de manera coordinada, sin conflictos y pleitos, pues todos tienen un solo objetivo que es el de poder respaldar a sus agremiados. Con información de Roger Mora, Notivision.